Música Que onda carnales, aquí en un video mas Ahora nos toco el review De este monstruito italiano Una multistrada 1200 Ahí les estaré dejando mis opiniones Lo bueno, lo malo Como siempre, de una opinión De un comprador promedio En la moto contamos Con los modos de manejo Que es Sport, Touring, Urbano Y Enduro Ahorita de momento La estamos calando un modo Sport Que es lo que normalmente siempre trae Un tablero de instrumentos Muy padre, muy completo Tenemos su poderosísimo Testareta número 2 1200 Enfriado por agua Tenemos un monobrazo En la suspensión trasera Ya viene, esta moto ya viene incluida Con sus maletas De hecho es muy normal Que vengan con sus maletas Esta de momento No las trae puestas Pero pues ahí tiene Tiene sus bases y todo De hecho son maletas originales Ducati ya la marca Ya las trae Desde fábrica La moto pues ya ahora sí que Desde fábrica Trae en luz baja Trae unidades LED Y ya lo usan muy muy padre Unidades de luz alta Son de halógeno Luz amarilla Normal, tradicional Pues la moto Para ciudad Para carretera Es una chulada La verdad Es una marca Se caracteriza Por darte una sensación De manejo Que pues prácticamente Podría sentir Que la moto Se maneja sola Pero si la verdad Es un demonio Me ha tocado Poder este Calar Poder tener La BM Las GS 1200 Usan sus competidoras directas La KTM Y la verdad La Ducati Si tiene un extra Que no cualquiera Otra cosa a destacar Su altura Pues para la ciudad Calles feas Este Baches Todo eso Topes Los pasan muy bien Pero su desventaja También Pues es una moto Multipropósito Entonces Para alguien Una persona De estatura promedio Pues si podría Quedar algo Algo elevada Entonces Pues si hay que Tenerlo en cuenta A la hora de que Si quieres adquirir Pues si puedes Tener la oportunidad De probarla antes Pues que mejor Para que sea Que se ajuste Ahora si que Pues a tus necesidades A tu altura Pero en general La moto Me ha parecido Me ha parecido Bastante bueno En esta Lo único que si cambia Por ejemplo A sus competidoras Pues ahora si que Que no trae Puños calefactables Si trae ajuste De altura En su visera 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 Este es este de altura No creo que los calefactables Pero en general Sus espejos Son muy cómodos Son bastante amplios Y pues en general La moto Si es bastante Bastante cómoda De igual manera La marca Nos ofrece Ya una llave presencial Ahora si que Tenemos opción De encenderla Desde el botón De arranque O desde el mismo Costa corriente La llave Pues realmente Nada más sirve Para Para abrir El tapón de gasolina Para abrir Sus maletas Realmente No tiene otra función El bloqueo De la dirección También es desde Desde el conmutador Igual Como en la unidad pasada Que pudimos probar Gasolina roja Algo que si Este Pues de decirse Es que sus mantenimientos Sus costos Son algo elevados Pues obviamente Si tienes una moto De este estilo Ya vas consciente En que En que va a estar Un poquito elevado Los mantenimientos Desde cambiar La llanta trasera El puro El puro Cambio Pues es una llave Un dado especial No es algo Común Que en cualquier lado Te lo pueden hacer Igual Hay la manera Hay la posibilidad De conseguir El dado económico Pero igual Si no tienes Nada de conocimientos De mecánica Pues si te van a cobrar Algo elevado Simplemente El hecho De tener ese dado Para quitar la llanta El sonido Del escape También por ahí Al inicio del video Les dejé Unas tomitas Con la moto Encendida Y pues la verdad No es muy De mi agrado El sonido Ni del escape Ni del motor Ahora si que es un sonido Clásico De Ducati A algunas personas Les puede gustar A la mayoría No nos gusta Tuve la oportunidad De calar Una Igual Una motosfera 1200 Pero ya con sistema Acrapovic Y si les hace un paro La verdad Entonces si Algo de despertar Que Pues el sonido Del Del escape No es tan Tan padre O no está tan llamativo Para Para el público Y pues en mi opinión Yo les podría decir Que un 9 de 10 Se lleva esta multistrada Ser conscientes Nada más Esta unidad No es muy cara Pero la puedes encontrar Pues va Depende de bolsillo A bolsillo Pero la puedes encontrar Desde los 140 Hasta los 170 180 mil pesos De esta generación Incluso a veces Ofertas por ahí Más baratas Pero si tener en cuenta Que sus Que sus refacciones Sus repuestos Sus mantenimientos Pues si son algo elevados A comparación De una japonesa Y son un poquito Más complicadas De conseguir Pero en general Muy buena moto Tengo pocos Pocos puntos negativos Que contarles Lo que si Pues es que Muy llamativa En cualquier lado Que llegues Vayas Llama mucho la atención Y pues nada Carnales Ya nos queda Más que Despedirme Ya les dejé Un poquito De De mis opiniones Y Pues nada Espero que sigan Apoyando los videos Ahí por ahí Subimos shorts También Y Que le den like Se suscriban Igual compartan Para Poco a poquito Irles Irles teniendo Más reviews Más opiniones Más motos Igual Cualquier duda Sugerencia Ahí tienen Este Lo pueden Dejar en sus comentarios Cualquier sugerencia Cualquier comentario Son bienvenidos Y pues muchas gracias Por Por seguirnos Apoyando Hasta la próxima Carnales Vas Juan Cualquier 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 看到 A Cualquier 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 No 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 Gracias.